Temporada 2024, como digo siempre, hay muchos artistas en el Partido de la Costa que se presentan en todos lados. Ellos, hace muchísimos años, están compartiendo arte a todo el Partido de la Costa, no solo en la temporada, sino durante todo el año, porque son nuestros, son de acá, son del Partido de la Costa, son nuestros artistas, son un grupo y una banda espectacular, que ahora los van a escuchar. Ese Pepo y Gonza, los presento ahora, ellos son Bagual, señoras y señores. El mundo mueve a mi alrededor, cosas que no son, perdón, el mundo mueve a mi alrededor, cosas que no son para mí. El mundo mueve a mi alrededor, cosas que no son para mí. Y no era cuestión de tiempo, acostumbrarme aquí, sabiendo que siempre fue así. Yo no quiero que me arrastre esa bola gigante, y si todo el tiempo estoy tratando de esquivarle, me pasa cosa en cual no quiero transformarme. Unos hablan con tanta frialdad, como si no estuvieras ahí. Ser de indiferentes, me sale así, alguien siempre se te acercará. Pero yo no quiero que me arrastre esa bola gigante. Y si todo el tiempo estoy tratando de esquivarle, Quiero esquivarle, a esa cosa en cual no quiero transformarme. Y encontrarte aquí me hace sentir, que el mundo afuera, no existiera para mí. No existiera, el mundo afuera, no existiera, el mundo afuera, no existiera. El mundo afuera, no existiera, el mundo afuera, no existiera, el mundo afuera, no existiera. Muy bien. ¡Bahual, señoras y señores! Muy bien. ¿Cómo están, chicos? Bien, ahora más relajados. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, se me borró. Se borró casé, dijo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Nosotros, mirá, si vos supieras todas las cosas que nosotros hacemos en este programa, hablamos cualquier cosa, sale lo que sea, así que... Y nos divertimos mucho, así que hay que tomarlo todo para la diversión. Che, ¿qué onda? ¿Cómo están? Que hace rato que yo no los pude ver, esta temporada no los pude ver. Pero, ¿por dónde anduvieron? Cuéntenme. Bien, anduvimos, sí, siempre tocando acá. Sí. Esta temporada metimos, no giramos tanto, pero metimos algunas fechitas. Bien. Viejo Skill y en Timothy. Bien. Estuvimos en el Club Atípica de los Chicos de San Bernardo también. Y, bueno, un año bastante productivo. Pudimos recién ahora terminar nuestro primer disco. Bien. Que, bueno, lo acabamos de sacar este lunes. ¿Este lunes lo sacaron? El lunes que pasó, sí. Así de ayer. Bien, ¿cómo se llama? Por Descubrir. ¿Por Descubrir? Sí, Por Descubrir es el primer álbum de la banda. Así que nada, estamos... Felices. Felices, ansiosos. Motivados. Un montón de sensaciones ahí por el primer álbum de la banda, después de, bueno, un montón de años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya que Bahual funciona? Y arrancamos en el 2017, más o menos, creo que a mediados de ahí. Bien. Con el proyecto este de Bahual y bueno, fue tomando forma hasta que, bueno, ahora las vamos en la luz. Hoy, hoy Bahual está en la voz de mucha gente. Lo digo porque en el ambiente de la noche, yo no es que sea de salir mucho. Y después de esta... Sino que los conozco a los chicos y sé que están siempre en el circuito de bandas y todo. Y sé que Bahual está en la voz de muchos artistas, de mucha gente. Se están haciendo conocidos. Ustedes, individualmente. Ponele. El señor de la torre, que está allá. El señor que pifió. Después de este error creo que nos podemos hacer más populares. No, a partir de ahora, Bahual, trum, para arriba. Escuchame. ¿Hace cuántos años? ¿Cómo arrancó la música en tu vida? No, bueno, en casa. Tengo recuerdos, algunos recuerdos. Un equipo que habían comprado mis viejos y algunos CDs aparecían ahí. Bueno, no sé, recuerdo Bandidos Rurales de León Gieco, esas cosas. Y bueno, después uno fue buscando, ¿no? Investigando un poco. También escuché Vox Day por ellos y bueno. Pero, nada, después entre medio uno va, la adolescencia por ahí cambió el gusto. Vas haciendo, claro. ¿A qué edad fue que agarraste una guitarra y dijiste, bueno, me voy por el lado de la música? ¿Qué edad? ¿Te acordás más o menos? El primer contacto con la guitarra fue a los nueve. ¿Nueve años? Sí, mis viejos le regalaron una guitarra para un cumpleaños de mi hermano y bueno. Y ahí quedó en la familia. Y dijiste, ya está. Pero sí, sí, mi tío tenía una guitarra también, ahí había en la casa. Recuerdo una criolla con una calco del medio ahí. ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Pepo? Bueno, buenas para todos primero. Sí, yo también a los nueve recibí una guitarra en casa. Y como la mayoría, viste que la guitarra criolla es lo más clásico. Y al principio era eso. Después, bueno, nosotros somos amigos también de los 13, 14 años. ¿Los tres? Sí, los tres. Los tres. Del fútbol, del barrio, de acá, de Mardejo. De Mardejo. Bien marajense los tres, ¿no? Sí, sí, somos los tres acá. Los tres nacidos acá. Sí. Bien, qué bueno. Y bueno, en un momento llegó una batería a la casa de Gonza, porque todos teníamos guitarra y era juntarse a tocar la guitarra. Claro. No había otro instrumento. Sí, sí, sí. Tenemos guitarra, ¿qué hacemos? Y toquemos. Claro. Llegó una batería y bueno, quien la toca, quien la toca. Bueno, yo me senté, salió y después dijimos, bueno, ¿y el bajo? Y bueno, ahí el rana, dejamos todo de lado, digamos, la criolla y agarró cada uno una posición, porque si no, no se iba a formar nada. Claro, claro. Así que... ¿Ese? Esos fueron los comienzos. ¿Por dónde arrancá? Yo también nací con una guitarra criolla en casa de un tío que se la habían regalado, que venía ahí dando vueltas y bueno, cayó y empecé por el lado del folclore, digamos, tratando de mezclarlo. Tratando de hacer unos acordes de folclore, una samba, una chacarera. Y bueno, hoy me encuentro haciendo rock, se ve que mucho no era lo mío. Bueno, pero pará, pará, porque yo he escuchado que hay canciones de ustedes que está mezclada, está fusionada la música en ustedes. ¿Cuál es la fusión de música que tiene Bagual? Tanto en instrumentos, más o menos ya sabemos cómo viene, pero digo, el género. ¿Cuál es el género musical de Bagual dentro del armado musical? Y bueno, eso sí, nosotros hacemos rock, pero bueno, cada uno compone también, estamos siempre abiertos a nuevas ideas y bueno, por ahí tenemos algunos dos o tres temitas que son un tanto folclóricos. Sí, por eso lo digo, lo sé, lo sé. Y bueno, sí, sale lo que es Bagual, la verdad que no sabría una palabra definirte, pero creo que hacemos rock en sí. Bien, pero ¿sabés qué? Me parece que eso, esa fusión que han hecho del rock o con algo de folclore adentro, les marcó un lugar a ustedes también. Al menos yo lo veo desde mi lado, desde escuchar a Bagual, de saber quiénes son, del proceso. Mucha gente ha escuchado decir, sí, son unos chicos que están funcionando con un poco de folclore del rock y está buenísimo. Eso es lo que escucho. Entonces digo, es una identidad que ustedes mismos le van poniendo a Bagual y está bárbaro que funcione de esa manera porque destaca. Yo siempre digo, lo que destaca funciona, ¿no? Lo que es diferente funciona. Si hacemos lo mismo que todo el mundo hace igual, somos uno más del montón. Ahora, si destacamos en algo, somos diferentes que el resto, la cosa cambia, me parece. Y por eso les preguntaba por el tema del folclore. Se encuentran, o sea, en el proceso del tiempo, en la vida, son amigos, empiezan a tocar, empiezan a funcionar y dicen, bueno, vamos a subirnos, vamos a mostrar esto que estamos haciendo. ¿Cuál es la primera función de Bagual? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera? Sí, la primera fue en Timothy, en San Bernardo. Sí. También compartimos el escenario ahí con los Gonzalitos. Y creo que tocamos siete temas, creo, ¿no? Teníamos. Sí, cover. Sí, hicimos, que fueron cover, claro. Y bueno, ya con el tiempo empezamos a traer ideas cada uno y empezar a trabajar los temas nuestros, ¿viste? Claro, claro, claro. Que eso, bueno, se fue dando lo que vos decías del folclore y todo, creo que eso, al componer los tres, ¿viste? Traer ideas distintas, creo que se fue dando un poco solo también. Sí. Y por ahí, de mi parte, sin intención de buscar tanto, ¿viste? De decir algo que destaque. Claro, no, no, pero bueno, quieras o no, las cosas salen así, de esa manera. Sí, sí, sí. Nacen de esa manera, me parece. Entonces, decíamos que pasaron por Timothy, Timothy está en San Bernardo, los chicos peoraron, son unos genios, yo los conozco de toda la vida, que están ahí en Avenida San Bernardo y Plaza. Este bar que creo que fue, es hito de las bandas, ¿no? Porque es un lugar donde han pasado muchísimas bandas importantes por Timothy. Este, y creo que no cualquiera toca en Timothy, ¿eh? Me parece, no, no cualquiera toca. Este, porque es un lugar imponente. Y aparte, ¿qué otros bares también estuvieron tocando? Me dijeron, Timothy. Y en ese momento estaba abierto Roscomón. Ah, Roscomón. Acá, cerca del canal. Claro, acá en el camping, digamos. Sí, claro, donde estaba el viejo Quincho, digamos. Bueno, ahí también fue el momento que nosotros justo teníamos la banda y estábamos con ganas de tocar. Sí. Así que metimos mucho Roscomón. Bueno, había un montón de bares que fueron rotando, ¿viste? Ahora ya no nos acordamos. Pero hemos tocado en todos lados. Con la formación anterior a Bagual, que también teníamos una banda de cover. Pudimos tocar en Prix también, cuando éramos muy chicos. Ahora está el teatro. Ahora está el teatro. Pero Prix también. Hemos tocado en La Roca, con la otra formación. Antes de Bagual, ¿viste? Bien, bien. Y después con Bagual de todos lados. ¿Dónde nos llaman? Bien. En diferentes bares. En diferentes bares, sí. Escuchame, ¿y me dijeron que hay un tema de ustedes que se llama bares? ¿Puede ser? Sí, señor. Estás informado, veo. Estuviste escuchando el CD. Estoy informándome un poco. Muy bien. Escuchame, ¿podemos hacer un poquito de bares? Podemos hacer un poquito de los bares, que es el cuarto tema del nuevo disco que salió antes de ayer, que bueno, el que lo quiere buscar, Bagual, por descubrir, álbum completo, es muy fácil. ¿A dónde lo encuentran? ¿Por qué plataformas? En este momento en YouTube. Y se están subiendo a Spotify. Bueno, viste que tarda. Sí, sí, sí. Pero ya en unos días va a estar en Spotify y en redes sociales. Buenísimo. Así que, nada, muy contento y queremos agradecerles también por esta invitación. No, por favor. ¿Vamos a hacer bares, entonces? Sí. Dale, a ver, del nuevo disco de los chicos de Bagual. Acomode, acomode en todo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el muelle más largo de la costa? Yo creo saber cuál es el muelle más largo de Sudamérica. Así que la apuesta se redobla, se ríe la chica. Sí, puede ser. El de Sudamérica. Creo que es el más largo de Sudamérica. Este mismo que estamos preguntando ahí en la encuesta de hoy para ganarte los premios. Aparte de ser el más largo, es el más largo de Sudamérica. Así que, ojo, no vale buscar en Google. No, claro, no vale. Bien, ¿estamos? Estamos. Vamos a hacer un tema que se llama Los Bares, dedicado a todos los bares. Dale. Y dice así. Son los bares, el refugio de mis penas y alegrías. Y es este vaso un recipiente especial, en el que puedo descansar. Y es la noche, la que es totalmente diferente al día. Y la rutina agota y solo añoras tomarte un trago en el bar. Y estoy aquí, esperando al de la barra que nunca llama y soy feliz. Porque en este momento no pienso de nada y sigo aquí. Y afuera que caiga el cielo por la ventana y un amigo me llama para brindar. ¡Salud a todos los chicos de Canal 11! ¡Dale, Gonza! ¡Es Zafaro, ague! Te veo ahí y sonreí y en tu mirada yo sé que estás viajando. Solo a ese lugar es los bares. Hay riquezas pero también porquerías. Y hay vampires, casca, boys, lobos de mar. Juegos limpios y el azar. Solo bares, el refugio de mis penas y alegrías. Y es este vaso un recipiente especial en el que puedo descansar. Y sigo aquí, esperando al de la barra por una helada para mí. Y en este momento no pienso de nada y sigo aquí. Y afuera que caiga el cielo por la ventana y un amigo me llama para brindar. Y un amigo me llama para brindar. Y un amigo me llama. Y un amigo me llama para brindar. leyendo, estaba escuchando a los chicos ahí un poco la letra que lindo recordar también y es como decís vos, un poco homenaje a los lugares que nos dan el espacio para poder tocar porque estos espacios en el partido de la costa, en la temporada hay mucha gente que pasó por acá, muchos artistas que pasaron y lo que tenemos en la costa es un circuito de bares, de bares donde las bandas vienen y vienen a hacer su gira y vienen a presentarse no solamente la gente de la costa que obviamente es la pantalla más grande que tenemos para poder mostrarnos hacia afuera que es la temporada, pero hay mucha gente que viene de afuera, muchos artistas bandas, grupos que vienen de afuera a la costa, hacer su gira en la costa porque los bares le da esa posibilidad, entonces está buenísimo que este tema salga para ellos quieren saludar a la familia del otro lado la torre, rodrigue, ferrari si, si, obviamente un saludo la verdad que nosotros somos tres pero bueno, también un saludo a David que toca el bombo siempre en la fecha toca con nosotros Rodri, un amigo también que toca la armónica bien Cris Jara también toca el salso lo sabemos invitar estuvo acá, el primer programa arrancó Cris con nosotros sí, sí, lo vimos en el primer programa y bueno, a todas nuestras compañeras que siempre nos bancan nuestra familia que siempre nada, desde el primer momento siempre nos bancaron nos apoyaron y bueno, por mi parte creo que a ellos va un saludo a todos Pepo sí, lo mismo lo mismo la verdad que lo mismo que dijo Gonza siempre están los amigos la familia que siempre siempre te apoya que te van a ver viste yo que sé pierden su no sé si pierden su tiempo es decir pero dejan de ser creo que lo ganan lo ganan puede ser ganan ir a verlos a ustedes está bueno pero dejan de lado muchas cosas viste por ahí para para apoyar lo que uno hace de ahí sale la frase el tiempo es oro cuando uno te ofrece tiempo de vida es porque te está ofreciendo algo importantísimo exacto es lo más valioso así que bueno agradecido a toda la familia a todos los amigos a todos los que están del otro lado y bueno a ustedes por invitarnos también no, por favor ¿ese? no, sí no voy a ser reiterativo pero bueno sí, lo mismo a la familia amigos y gracias acá a toda la gente que nos está tratando ¿nos queremos quedar o no? se quieren que quede algún día escuchá esto para la gente del canal los altos corporativos del canal podemos hacer algún día un una no sé un día completo un programa completo de la banda de Bagual y después traemos a otro y hacemos un programa completo está por ahí la propuesta está hecha está escuchá pará pará porque si yo tengo del otro lado porque siempre tengo una persona el señor X es una persona que está encargada de ver si todo esto puede funcionar o no yo si lo tengo del otro lado y puedo hablar con él por ahí podemos llegar a hacer algún invierno pero bueno ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas tardes ¿sabe que de casualidad? ahí está pasaba por el estudio y escuché lo de la fresca la ah, la fresca no, helada helada dijo, helada ¿estamos hablando de alcohol? no es agua agua mineral helada mire que yo todavía estoy gestionando los permisos para que continúe el programa las altas esferas no me dieron el ok no le dieron el ok bueno cualquier cosa nosotros igual el viernes terminamos el programa si usted está ah, la fresca claro escúchese señor X nada me gustó lo de estos muchachos de acá de Mar de Ajó bien muy jovencitos son son jovencitos ¿qué edad tienen chicos? 32 32 camino a los 32 bueno para la gente mayor como yo son jovencitos si, si estamos hablando de mí también son mucho más chicos que yo parece que son las cámaras que te sacan unos años escúcheme ¿cuándo me dijo que terminaba este programa usted? el viernes señor X no sé si voy a llegar con la autorización para que continúe por eso estamos complicados estamos complicados pero por ahí más adelante podemos hacer algo con los chicos ¿qué dice usted? sí están invitados listo están invitados eso ya se lo doy por aprobado buenísimo gracias señor X permiso buenas tardes me quedé con la idea de la fresca no por favor vaya a buscar su fresca bueno ¿y alguna fecha próxima? ¿tenemos fecha próxima? sí tenemos ¿cuándo? bueno con esto del álbum bien vamos a hacer la presentación del álbum que va a ser el día 9 sábado 9 de marzo de marzo ¿a dónde? lo vamos a hacer en la sociedad de fomento de Mar de Ajo Norte bien Sarmiento y entre no es Mitre entre Sarmiento y Entre Ríos ¿está bien? sociedad de fomento de Mar de Ajo Norte sí a la vuelta del terciario claro ahí sí perfecto entonces es Mitre te digo porque yo vivo por ahí Mitre Mitre entre Sarmiento y Entre Ríos a la vuelta del terciario si conoces el terciario 89 de paso le mando saludos a toda la gente a mis profes porque sigo estudiando le mando saludos a la gente del instituto y a la gente que conozca el fomento está justo y a la vueltita en la esquina está sí está en la esquina 9 de marzo sábado 9 ¿a qué hora? 22 horas va a empezar más o menos lo que va a ser o sea primero va a tocar Psicodelia que bueno también agradecidos a los chicos que colaboran con esto que para nosotros es lo más importante de que hacemos música así que estamos muy contentos y bueno ellos colaboran con nosotros hacen tocan un rato antes que nosotros así que bueno les hacen el aguante antes claro calientan un poquito el escenario y eso que bueno y también agradecido con la gente de Sociedad de Fomento que bueno también nosotros en su momento nos tocó ir a la quema del muñeco cuando se hizo nos invitaron a tocar y bueno esto siempre escuchá y esto va a ser al aire libre dentro de la Sociedad dentro de la Sociedad de Fomento bien dentro de la Sociedad ¿cómo hace la gente para puede ir directamente a entrar o tiene que sacar su entrada no estamos si estamos vendiendo entradas que se van a estar publicando ahora próximamente estos días bien así que nada se van a enterar por redes sociales tienen que estar atento a las redes de Bagual si Bagual.banda es el Instagram bien y bueno si por ahí más que nada pasamos siempre la info listo y nada estamos ahí perfecto bueno genial me encanta bueno chicos me fascinó que estén en el programa que estén acá avanzando creciendo me parece que está bueno y Bagual funciona muy bien me gusta mucho ahí tenés en el graph tenés Bagual.banda buscalos en el Instagram estate atento cuando suban la publi 9 de marzo ya anotá escuchá 9 de marzo Sociedad de Fomento 21 horas sacá tu entrada porque van a estar estrenando su primer CD es primer álbum primer álbum familia tenemos que acompañar te tenemos que llevar a vos para que no hagas la presentación y todo ojo ojo tenemos que arreglar con canal 11 me parece yo voy yo les hago el aguante si no trabajo voy escuchá tenemos algo para cerrar tenemos un temita más sí dale bueno antes de arrancar el tema gracias gracias por venir por traer el arte por esforzarse por continuar por darle lo mejor a lo que ustedes quieren porque me parece que eso es lo importante en la vida de seguir las ganas que tenemos de encarar la vida por el arte por lo que nos gusta por lo que nos motive y algo importante estos tres chicos en su casa empezaron a tocar porque en la casa había una guitarra pensá eso en tu casa una simple guitarra si vos metés una guitarra en tu casa ¿quién te dice que alguien de tu familia sea un artista nato? pensalo pensalo a los tres le pasó lo mismo no es casualidad ¿sí? bueno gracias chicos de verdad gracias a ustedes la pasamos bien gracias a ustedes amanece entre la niebla y despierta mi ilusión la sangre se acelera y solo escucho mi corazón cuando la ciudad se duerme solo un ruido puede molestar puede caerte una condena solo por no pensar igual porque yo soy fugitivo más de aquí y estoy buscando la sirena está sonando y los perros vienen detrás de mí no encuentro donde esconderme no queda otra que seguir escondido pasaré mis días bajo la luna cantaré puedo decirle lo que siento y nunca me arrepentiré porque yo soy fugitivo más de aquí y estoy buscando un refugio a donde ir porque yo soy fugitivo más de aquí y estoy buscando un refugio a donde ir conmigo a donde ir conmigo a donde ir porque yo soy porque yo soy fugitivo más de aquí y estoy buscando un refugio a donde ir porque yo soy fugitivo más de aquí y estoy buscando un refugio a donde ir muy bien muy bien Bagual señoras y señores gracias gracias chicos gracias gracias gracias